Música Os prometí que hace dos semanas os iba a hacer un vídeo un poco salseante y la verdad es que la semana anterior no subí ningún vídeo pero porque me ha pasado otro drama, muy drama entonces también lo cuento en este vídeo, cuento el drama actual y el drama anterior pero lo que pasa es que todavía me faltan muchos dramas por contar entonces si este vídeo os llega a tener bastantes visitas y os suscribís os subiré contenido muchísimo, muchísimo peor vale, bueno, o mejor vale, pues resulta... a ver, no, 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 no a ver, resulta no quiero hacer una pregunta ¿alguna vez os habéis planteado independizaros? o ahora mismo estáis buscando pisos o yo qué sé ¿estáis en un piso que no te gusta y te quieren mudar por algún casual? o ya simplemente ya lo sabes bueno, mi principal consejo y lo voy a poner en grande es que nunca vivas con la puta casera ¿vale? ahí lo dejo claro vale, no sé si mucha gente o sea, creo que mucha gente no se entera de que estoy viviendo ahora en Madrid porque me dice ah, que estás en Madrid, no sé qué, no sé cuánto y no sé, subo muchas veces, muchas historias de que estoy en Madrid y muchas veces digo que estoy viviendo aquí pero bueno el caso es que la gente ahora mismo que pasan las historias y no se entera pues eso, que yo estoy viviendo en Madrid y llevo ya desde octubre o sea, que ya llevo unos mesecitos tampoco llevo mucho tiempo pero lo bastante como para, yo qué sé para saber unas cuantas cosas y bueno, pues yo tuve o la mala suerte o la buena suerte de que cuando fui a buscar pisos solo encontré una opción o sea, todos me pedían alquilar el piso en septiembre está la mítica leyenda de que encontrar piso en Madrid es horrible y que es casi imposible doy mucha fe, ¿vale? y claro, y si no eres de Madrid, Madrid y estás fuera y tienes X días para ver los pisos y como no tengas una agenda apuntada y todos los tíos que te digan que sí, que pueden ese día pues ahí vamos y a mí me pasó algo así que yo, había gente que no podía luego mucha gente que me decía que para para septiembre o sea, tenía que ser en septiembre o que se olvidaban de mí porque para octubre pues ya perdían un mes y era bastante difícil encontrar un piso y claro, pues yo me vi agobiadísima porque, a ver esto se remonta a que yo estuve mirando pisos con una chica que esa chica me dejó tirada y bueno, yo iba a vivir con una amiga y esa amiga me dijo que íbamos a vivir en Madrid y tal y yo como siempre, inocente de la vida pues súper feliz de que no me iba a ir sola pero lo triste fue que no me hablaba, no me contestaba le pasaba pisos, pasaba de mi cara y yo me harté y le dije, mira tía, tienes que decirme si te vas a mudar o no porque yo estoy buscando pisos quiero ir a verlos X día y no me quiero dejar esto muy tarde porque Madrid es horrible pues no me contestó le volví a insistir y se cabreó y dejó de hablarme y la amistad se fue a la puta mierda o eso creo o sea, no hemos vuelto a hablar desde ese día y me parece bastante triste que no podamos hablar no, que no me haya querido hablar fui con buenas intenciones y que luego, yo que sé que le estoy diciendo que estoy mirando este piso tal, tal, tal me estoy molestando y luego me decía que no tenía wifi o datos y tal pero eso me lo podía haber dicho antes no cuando yo le exigí una respuesta porque es que llegaba el punto de que yo estaba súper nerviosa y le dije, tía, mira o me lo dices ya o me busco yo una cosa sola y dice, pues vete sola y pues eso hice, me fui sola y encontré un piso en Chamberí ¿vale? el barrio pijo caro y súper guay que a cualquier madrileño le gustaría vivir pues yo estuve viviendo en ese barrio y claro o sea, la ubicación está de puta madre porque literal que iba andando a clase o sea, 6 minutos y yo empiezo las clases a las 10 o sea, mirad la ventaja que tenía de que yo me podía despertar a las 9 y media y llegaba a clase, ¿vale? o sea, era un puto lujo en ese sentido pero claro la casa tenía muchas inconveniencias adelante vídeo la casa era una puta mierda, ¿vale? era súper pequeña solo tenía fogones de fuego no tenía microondas no tenía horno no tenía X cosas tenía una pequeña lavadora no tenía mi habitación en ventana la sala de estar era muy 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 pequeña y la ocupaba la chica que vivía ahí o sea, bueno, la dueña y no hacía movilidad social y era todo como muy... bueno, aunque al principio he de decir que que yo cuando miré el piso yo dije está, es muy pequeño pero es lo único que hay y bueno da igual o sea, estoy en una ubicación de puta madre y la chica pues parecía muy simpática que me decía que ella hacía comida y que la compartía que... bueno, a ver no sé, que era así como muy hippie que tal que si yoga hacía arriba no sé qué que podíamos hacer yoga juntas que ella fue actriz como estoy estudiando yo la cartera de interpretación no sé qué no sé cuánto y bla 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 o sea, mucho drama, ¿vale? en plan de que todo pintaba como ¡buah! en la fantasía es que yo con la tía de mi piso y bueno y hay que decir que el primer día me consiguió un trabajo o sea, me enchufó en el trabajo en el que está trabajando ella de camarera y yo pues no sé era como ¡buah! tío tengo un trabajo y me lo ha conseguido mi compañera de piso pero claro el trabajo duró tres días contados porque pasaba la etapa esta de que ya no necesitaban gente porque viene el frío y quitan terrazas y entonces pues ya no le hace falta tener a nadie más y claro pues fue no sé es que al principio era todo maravilloso era muy bonito era fantástico ¡ah! no sé yo estaba muy ciega la verdad o sea no me quise dar cuenta porque no me quería hacer daño y porque no tenía otra opción tenía que estar viviendo allí y y yo no podía buscar un piso y hacerme la idea de que me iba a mudar ¿sabes? o sea en mi cabeza eso no cuajaba pero claro empezaron a pasar cosas cosas bastante raras y bastante extrañas a ver la primera cosa que pasó así porque sí a ver no yo no le di importancia porque dije mira es su casa y tengo que respetar X cosas pues estaba haciendo yo que sé no sé si era una tortilla o algo así y bueno pues estaba detrás mía porque la cocina de Senana como habéis visto y y claro pues a ver espacio no había casi para cocinar dos personas y y claro pues las sartenes son del año de la PUM pues me echó la bronca de que bueno a ver la bronca me dijo que no usara la sartén de esa manera que le echara un poco más de aceite y que que se quedaba pegado bueno pero es que eso no fue solo una vez fueron más y las sartenes están súper viejas y luego que yo cocino a mi manera y tampoco dejo las sartenes fatal o sea luego las limpio y se quedan igual que estaban o sea yo no creo que por hacer una tortilla porque no se me quemaban me va a ir la sartén se vaya a ir a la puta mierda cuando la sartén pues tendría los años que tiene su abuela ¿vale? es que no sé eran cosas y que a mi no no me entraba o sea que al principio pues yo bueno pues vale pues vale no sé qué así eran mucho así mu 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 y ya y ya empezó a darme miedo cuando de repente un día bueno pues salgo del baño de hacer pipí por la noche y tiro de la cadena vale la cadena suena muchísimo o sea son casas antiguas y cuando tienes de la cadena pues se escucha se escucha ¿vale? pero yo cuando estoy durmiendo pues no me entero en una cadena o sea no sé yo soy muy y no me entero en una cadena y cuando estaba ya estaba yo por la noche así en plan es una ámbula perdida y me tiro a la cama y bueno después de me tirar la cadena y de repente se levanta así a ver que tampoco era tanto ruido pero que sí que se escuchaba así como iba la hostia y me toca y me toca esto pum 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 y yo no contesto porque estaba durmiendo estaba medio dormida que me estaba a punto de dormir y sigo sin contestar y de repente abre ella la puerta porque le sale del coño y me dice noche tú no deberías de tirar la cadena porque me molesta esto no te lo he dicho antes pero no quiero que que pase esto ah y otra cosa más bueno a ver lo de la cadena creo que fue antes ¿vale? pero ahí sí que me dijo que Alicia escucha tú cierras la puerta de esta manera y pega un portazo súper fuerte cosa que yo no había hecho y la puerta se cierra así y bueno cuando la cerró ella de esa manera que supuestamente ella que hacía ruido pero porque la puerta era vieja y chisriaba porque era puta vieja ¿vale? y no era mi culpa de que yo abriera y cerrara la puerta ¿vale? pues me echaba la bronca de esas cosas y dice tienes que pensar un poco porque me llevas despertando muchas noches y no sé qué y no sé cuánto a mí me dio un mal rollo que flipas porque no me lo podía haber dicho por la mañana tranquilamente no me lo dice por la noche cuando estoy a punto de dormirme de mala hostia pegando portazos y no son maneras porque a mí me acojonó estuvo ahí a punto de que me dieron ataque en plan de lo que cojones que puta loca o sea no sé eso no lo vi nada normal o sea lo vi fuera ya de lo eso o sea de las cosas que ya estaba consintiendo luego a ver vale que ella me hacía comida vale pero ella debe entender o ella sabe que yo económicamente no estoy muy bien no no tengo trabajo y bueno pues la comida que tengo es mi puta comida vale pues ella se la comía y como si nada ¿sabes? y luego pues me reponía a veces lo que ella quería y si me reponía algo era de una marca blanca barata que a mí no me puede gustar por ejemplo la leche yo soy muy tiquimiquico la leche o sea tiene que ser del día y semi desnatada pues ella compraba la que le salía del podorro porque le salía más barato y era como porque ella no es tolerante la lactosa vale pero es que cuando viene su novio pues cogía de mi leche para hacer comida también cogía x no sé qué no sé cuánto y era como o sea ya llegaba al punto en el que no me pedía permiso al principio me pedía permiso para x cosas pero después ya pues no sé que al principio era muy buen rollo de que hacía comida no sé qué y yo a veces traía alguna cosa y era como ¿sabes? pero luego era como como que ya no me hacía casi nada que a ver que no entiendo yo tengo mi comida hago yo mi comida pero que yo me la o sea yo estoy aquí manteniéndome como yo puedo y lo que tú no puedes hacer es chupar sangre o sea de eso porque había muchísimas cosas que ella no me la reponía el queso que si yo queso algunas verduras y tal no sé qué o sea lo típico o sea me cogía un montonazo de comida y el frigorífico como es pequeño pues tampoco puedo tener mucha comida entonces pues había momentos en el que no tenía comida que yo pensaba que la tenía pero no la tenía porque se la comía toda también he de decir que los días que tenía clase que a ver tengo tres días a la semana clase pero ella tiene dos días libres ¿no? y uno de los días que tengo clase ella coincide con que está libre ¿vale? ¿qué pasaba con esos días? porque ella se despertaba a las dos de la mañana vale lo veo bien pero que te pongas a cocinar hasta las 8 y yo llego a casa a las 3 y cuarto y no pueda comer hasta las 7 pues no lo veo bien no sé y a veces pues me dejaba pero llegó el punto en el que no me decía nada ni ni me hablaba ni me decía oye ¿quieres coger cocinar y tal? no ella cerraba la puerta a la cocina y cocinaba y ya está y yo no sé o sea lo veía de una mala educación porque no sé tío estás viendo que no puedo comer y me deja ahí sin comer nada y es como ¿vale? yo ya empecé a tener cada vez menos paciencia como podéis comprobar pero después fue la cosa aún más empeorando me llega un día de diciembre o sea antes de irme que me fui el 22 o así a Murcia oye Alicia no sé qué delante de mi prima que voy a meter a alguien en tu habitación punto número uno no me pide permiso punto número dos pero ¿qué cojones? estoy pagando X dinero para para tener esa habitación y yo hago lo que me sale de la polla con mi habitación y eso que no puede venir esta don nadie bueno a ver don nadie no que es su casa pero que no puede venir esta mujer y decirme que va a meter alguien en mi habitación bueno pues me lo dije así con toda su puta caradura voy a meter a alguien en tu habitación y luego me dice que limpie la habitación vale yo entiendo que si me voy pues normal que quiera que esté la casa limpia tener la habitación ordenada y limpia bien pues esa semana yo tenía muchas cosas había venido mi mejor amiga y mi prima a mi habitación a mi cuchitrim a pasar unos días y a verme actuar en acrobacia y bueno pues pues nada yo cuando me fui pues limpie la habitación obviamente pero es que el drama vino después de eso vino un dramón bueno también un día o sea el último día que fuimos de fiesta también cuando vinimos de fiesta mi prima hizo un ruido rompió sin querer una cosa pero fue sin querer porque estaba en el borde de un lavadero y estaba o sea yo sinceramente lo veía que se iba a caer algún momento pero bueno pues llegó ella con tos y inocencia y lo tiró y hizo ruido obviamente pero vamos que nosotras le dije a ellas que por favor no hicieran ruido que la tía está muy tiquimiqui que no sé qué no sé cuánto porque yo yo pasaba mucho miedo en esa casa porque yo de tantas cosas que había pasado ahí la mujer esa empezó a darme puto miedo vivir con una puta tía que está loca y que y que en algún momento te puede hacer algo porque es que yo vivía cosas súper extrañas entonces yo vivía acojonadísima entonces pues yo a la gente cuando venía a mi casa pues le decía por favor tal no sé qué no sé cuánto porque había veces que veía un pequeño desperfecto o que había se había dejado colgado lo del agua del vidrio o algo así y me lo echaba en cara todo el rato no sé qué no sé cuánto también me decía las cosas por whatsapp en plan de que tire la basura que limpie no sé qué no sé cuánto y a mí personalmente que me digan las cosas por whatsapp pues no me sienta bien porque es como tía perdona o sea ¿por qué no me lo dices a la puta cara? o sea no sé era como que ya había como muy mal rollo y yo yo no sabía por qué que se había creado ese ambiente tan negativo bueno pues limpio la habitación y tal y me voy a Murcia cuando llego a Murcia veo un mensaje de whatsapp de esta mujer y me dice oye en mi casa esto no lo consiento yo no sé si en la tuya lo harás pero esto no debería ser así he encontrado tres cacas de calimero o sea calimero mi colecito encima de la mesa y luego otras tres cacas o sea bueno otras cuatro o cinco no sé cuántas bellas debajo de la cama vale el primer punto en la cama tiene ella cosas suyas y a mí no me daba tiempo humano limpiar debajo de la cama limpiar a fondo limpie bastantes cosas como para que me limpiara la cama o sea debajo de la cama o sea no sé y bueno pues pues se cabreó en plan porque ahora lo tenía que limpiar no sé qué y yo en plan pensando pero puta zorra tú lo quieres limpiar porque va a venir tu amigo y va a estar en mi habitación y por eso quieres tenerla tan putamente perfecta o sea no y bueno pues yo pues me siento mal bueno pues dejé a mi novio hablando con la muchacheta porque yo no podía hablar no podía contestarle que sí que sí que no sé qué y dice ya lo haré para la próxima no sé qué no sé cuántas y bueno le dije que le iba a comprar un esto de lavar las manos donde se mete el jabón porque mi prima lo había roto y bueno pues que lo sentía mucho no sé qué no sé cuántas vale antes de o sea un dos o tres días antes de irme a Madrid le digo oye que he comprado esto no sé qué y me dice o sea ese mismo día dice vaya yo te iba a decir de comprar una sartén a medias porque me hace más falta me hace más falta comprar una sartén y es como ¿por qué no te la compras tú huevona? o sea es como intentando aprovecharse de que haya roto una cosa para comprar una cosa que a ella le hace falta y que a mí no me deja usar las sartenes que están más nuevecitas solo me deja usar las que están viejas o sea encima exigiendo ¿vale? pues llego a la casa y de repente me encuentro la habitación diferente ¡Bien! es que no me lo esperaba para nada lo primero que me movió las cosas de sitio movió una cosa que una cosa personal mía y que no me gustaría que una persona desconocida pues la tocase metió ahí lo que le salió de la polla porque decía que estaba vacío luego metió la cama hinchable porque la tenía en un rinconcito que no molestaba porque la tenía dentro de la maleta pues la metió dentro donde tenía las camisetas y la metió a presión y las camisetas estaban súper arrugadas porque ella le salió de la polla luego no estaba mi papelera no estaba mi papelera hola me faltaba comida o sea dos cartones de leche que tenía solo había repuso uno cosas así y yo cuando llega le digo oye ¿dónde está el cartón de leche? o sea el cartón de leche ¿dónde está la papelera? y me dice te la he tirado porque me he cabreado y yo en plan ¿hola? y digo Dios o sea y me está diciendo esto una persona de 40 años que es más madura que yo supuestamente pues sí 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 me lo está diciendo me lo está diciendo yo me estoy de puta gracia ¿vale? luego entró a mi habitación me tocó la puerta dice Alicia podemos hablar y yo qué mal rollo qué mal rollo y bueno pues la escuché me dice mira que he metido a alguien en tu habitación que he movido las cosas de tal sitio que me sentó muy mal ese día que me cabré mucho y yo no sabía que eso era una papelera cuando lo tiré pensé anda eso podría ser una papelera perdona rebominamos la cinta y escuchamos te la he tirado porque estaba cabrada contigo ahora me dice que no sabía que era una papelera contradicción donde vale que puto morro tienes que si me habías repuesto eso porque su amigo puesto vale no sé qué qué señor y cuánto y yo vale 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 yo vale Agualicia aguanta 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 yo yo no sabía hasta dónde me iba a llegar ya la paciencia yo fui buena y le di lo que le había roto y me dio las gracias me dio un abrazo no sé qué no sé cuánto que era más bonito que tenía que si no sé qué bueno tal yo dije a ver si las cosas se calman después de esto y ya no hay tanto mal rollo pero me equivocaba no 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 fue así para nada no fue así para nada vale pues las cosas cada vez iban peor yo a ver mmm he de decir que yo había cosas que no no terminaba de limpiar pero porque yo limpiaba en general no yo limpiaba las cosas que usaba siempre me gustaba limpiar pues los platos que todos los platos que había todas las cosas que había y así pues multitud de cosas pues como iba contando que me encontré esa sorpresa en la casa que bonita que agradable pero es que ya yo digo Alicia voy aguantando voy aguantando no sé qué que te va a ir de puta madre que si no sé qué mira está ahí carimero que si te va a ir de puta madre que si no sé qué y yo venga Alicia que 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 tío que que vas a llegar hasta hasta junio y que que tal bueno pues el día de mi cumpleaños la chica esta porque a ver tampoco sabía que era mi cumpleaños me dice oye que no es por nada o sea me dice o sea me habla y dice hola qué tal no sé qué en plan súper falso en plan bien no sé qué no sé cuánta y y luego coge y me dice me para ahí en medio del pasillo y me cojo en plan que que o sea me dice y o sea me para en medio del pasillo y me dice a ver yo nunca he tenido ni he querido tener hijos por este tipo de cosas y es que cuando he llegado esta mañana y he puesto el bolso encima de la lavadora que es el único sitio donde se puede poner a hacer cosas de cocina porque no hay encimera pues y perdonad que es una tiki y meki con todo que hay gente peor que que no tiene nada vale pero ella no tiene nada pero porque no les ha dicho esto tiene dos trabajos y a ver que hace comida a decimicilio y tiene luego dos trabajos y aparte que está ganando dinero en negro por el alquiler y tampoco es que digamos que se está aprovechando porque son 250 euros más lo gasto a ver es un precio estándar está bien por la ubicación pero por la casa yo no pagaría eso es que por mi negocio y encima sin contrato bueno pues me dijo eso de que había puesto el bolso y que se había untado como naranja que como podía hacer eso y yo lo siento es que esta mañana me he ido porque por la mañana yo voy con muchas presas a veces y pues no lo había limpiado pero es que ya muchas veces deja un montonazo de mierda y yo la limpio y no pasa nada pero ella me echa la bronca y me dice eso en plan yo nunca he querido y he tenido hijos pero este tipo de cosas pero que vamos a ver que yo no soy tu puta cría hija o sea yo que sé yo limpio todo lo que es o sea me está llamando Warren en la puta cara bueno pues yo que sé yo ahí me reventó ya la cabeza me explotó pum el día de mi cumpleaños y dije mira voy a buscar un piso y y me voy o sea me voy porque es que yo no aguanto más y eso hice o sea encontré un piso que dije gente friki no sé qué que se busca no sé qué y la casa estaba de puta madre y tal que aquí donde yo estoy ahora mismo os enseño un vídeo de mi casa ahora y y está está muy bien la verdad o sea estoy contenta y los compañeros son muy muy majos y yo que sé y hay unas ciertas normas y se cumplen y la verdad es que hay muy buena convivencia así que no no tengo ninguna pega o sea creo que ha sido lo mejor que he hecho y le doy mil gracias desde aquí a mi amigo Pablo de clase que me dijo que me metían en una aplicación que se llama Buddy que si no conocéis esta aplicación yo aquí voy a dar publicidad es una aplicación en la que tú hablas directamente con la persona que está viviendo en la habitación o sea en la casa o la persona que quiere vender el piso que no será a veces el que vive el inquilino pero si es el inquilino pues el dueño pues mejor que no pero si es el que la vende y luego hay otra gente pues a lo mejor ¿sabes? porque habla directamente con esa persona y hay veces que buscan pues que sean más frikis que si te gustan tal que tengas una cierta cosa que a ellos le interese en plan para que haya una buena convivencia a veces es así y a veces no es así hay de todo eso hay que decirlo pero yo aquí estoy pagando menos pero vivo más lejos es una desventaja porque he tardado como 45 minutos ni a clase con transporte haciendo transporte y la verdad es que eso es un porculo pero quitando eso bien un inciso un inciso que quería hacer también sobre el tema polémica con esta tía que ella un día me dijo de repente que se quería dejar el trabajo en febrero para estar dos meses sin trabajo porque tenía dinero de sobra para poder mantenerse porque tenía dos trabajos más de dinero negro y era en plan voy a tener que estar todos los días en casa cuando esté y ya con ese mal rollo no creo que pudiéramos aguantar mucho tiempo más porque la casa no daba para bastón y ese fue también otro motivo más por el que me dije que me tenía que ir corriendo yo llego al punto en el que la tía me estaba diciendo las cosas por whatsapp todo el rato por whatsapp las cosas y a mí me estaba dando un miedo porque en persona me ponía mala cara y no me hablaba y ya llegaba el punto de a mí que me estaba acojonando yo llegué al punto en el que me esperaba o sea salía de casa y me iba a casa o sea a la a esto a una residencia universitaria donde estaba un amigo mío a comer porque no quería estar todo el día en esa casa porque en serio era horrible o sea yo o sea si no podía verla y me iba a dormir cuando ya estaba durmiendo mejor o hasta un día en el que yo me quedé en el tercer piso porque ya vivía en el cuarto y me quedé literal en las escaleras esperando dos horas a que se quede o sea que apagara todo el luce y que se fuera a dormir porque es que me da un mal rollo o sea mirar mi punto de terror o sea mi miedo era muy real y bueno pues yo no le quería decir nada de que me iba a ir ni nada porque esta tía estaba loca y ya os lo he contado todo entonces pues yo quería irme pero de una manera sutil entre comillas ¿vale? en plan de que imagínate que yo les decía oye me voy a ir tal no sé qué pues se le puede ir la cabeza me puedo tirar algo le puedo hacer algo a mi conejo mira me puse en lo peor porque es que de verdad yo tenía mucho miedo y yo creo que hubiera hecho algo porque es que cuando me fui a ver yo me fui de la casa porque le pedí a un amigo que me ayudara porque tiene coche a hacer todo el traslado entonces iba tirarle las llaves por la casa lo recogí todo lo limpié todo recogí toda mi comida recogí todo absolutamente todo y me largué o sea ahora me ves ahora no me ves y le dije por whatsapp pues es que me daba mucha vergüenza decírtelo en persona pero te lo digo aquí por whatsapp no sé qué es que me mudo me voy porque no estoy a gusto y que meter a una persona en mi habitación no me ha sentado bien la verdad no sé qué y bueno pues pues bueno pues fue fue una sorpresa porque justo me dice lo de pagarle los gastos del mes y yo a ver lo pagaron al final mis padres pero yo no quería pagarlos porque y esos 15 días que estuvo una persona ahí gastando que que pero bueno o sea que no me parecía bien todo lo que estaba yo pasando y y no lo veía correcto todo esto que estaba pasando así que yo cogí y le dije las cosas por whatsapp como ella me dijo es que me da vergüenza de decir de lo empecé de lo que he ido por whatsapp pues yo usé la misma excusa o sea me lo puso muy súper fácil y entonces pues ya llegó el punto en el que llamó mi madre porque yo la bloqueé y llamó a mi madre y le gritó le dijo te voy a maldecir te voy a joder la vida que tengo los datos de tu marido porque mi padre hace segura que si alguna quiere hacer segura mi padre hace segura pues eso que mi padre hace segura se hizo un seguro de hogar con ella y entonces pues la amenazó a mí que lo iba a denunciar que o sea que no iba a maldecir pero what the fuck o sea no sé que iba a venir a mi escuela y me lo iba a explicar a la cara que que si que si le debíamos 300 euros y no no podemos darle 300 euros porque yo pagué el mes de enero y ella quería que le pagara 300 euros por irme antes o sea tócate los putos huevos y bueno pues eso ella no puede exigirlo porque ella no tiene un un contrato entonces tú no puedes pedirle a alguien 300 euros porque si él no quiere no te lo paga ¿entiendes? porque está lo primero es que no está 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 engañando a Hacienda está ganando dinero en van o sea está ganando dinero en negro y encima también es ilegal para la comunidad de Madrid o sea tiene dos multas de la hostia y y vamos que la multa sería bonita y entonces pues yo al principio me acojoné porque la tía me estaba amenazando me estaba diciendo de todo y luego me escribió un pestaco de la hostia diciéndome de todo que si llevaba aguantando mucho tiempo de mí que si estaba harta de mi conejo que si no sé qué que si iba a hablar con mis padres que si no sé cuánto y yo en plan me dices todo esto ahora y y a mí me está dando un mal rollo que pa' qué porque eso significa que que estaba guardando mucho odio y rencor imagínate lo que me pudiera haber pasado si me hubiera quedado más tiempo o sea no me lo quiero imaginar porque es que me da algo o sea de verdad yo o sea os lo digo en serio por favor no viváis nunca con con el dueño de la casa o sea muy pocas veces vais a tener suerte o sea ahí si os pasa como a mí que es vuestra negación pues mira no sé si tendréis tanta paciencia yo que sé pero es que yo a ver yo tenía yo tenía mucha paciencia yo nunca le he dirigido la palabra y nunca le he dicho nada malo pero claro yo es que yo estaba con miedo ¿vale? tenía miedo y me han pasado muchas cosas malas que si el vídeo este llega a eso pues ya os contaré y bueno ahora después de contar todo mi drama quiero enseñaros a Calimero que tiene la pata vendada mira salud ya vale él está está así yo creo que me ha hecho una maldición hacia esto pero o sea me han pasado muchas cosas mal la di ahora mismo Calimero tiene una luz ¿vale? que es una una luzación que al conejo se le ha salido el hueso del cubito ¿vale? que se le ha salido eso pero ya lo tiene colocado por eso tiene una venda ¿vale? y menos mal que fui corriendo o sea cuando veáis que vuestro animal tiene algo pensáis que está roto que tiene algo ir corriendo en serio ir corriendo al veterinario porque si no llego a ir y me compro o sea me pagó un to así para esto o sea no lo hubiera salvado porque lo hubiera tenido que operar porque los músculos se ponen duros y entonces ya no tiene que colocar el hueso sino que tiene que operarlo para colocarlo entonces la recuperación sería peor esto sería menos natural sería todo más caro porque los veterinarios aquí son súper caros y encima me pilló un sábado por la noche de urgencias y eso es súper caro también o sea tuve mala suerte también en eso y bueno y le pasó porque los conejos cuando tienen miedo están en situaciones de peligro pues no son no reaccionan bien y entonces pues el gato de aquí como que le muerde y le tiene miedo y entonces pues saltó del sofá y salió corriendo y pues se ve que pisó mal o sea tampoco es un salto o sea fue un salto de mierda o sea la distancia es una puta mierda para un puto conejo pues lo pilló mal y y bueno pues se hizo eso y yo pues la verdad es que fatal pero bueno ahora está recuperándose y tenemos que ir al veterinario a ver que le dice y eso que que ya está que Calimero se va a poner bien aquí sí que me han dicho que tiene muchas probabilidades de que se le ponga anormal y todo porque como el joven pues pues los huesos le siguen creciendo y entonces pues 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 tiene más probabilidad de cuidarse pero eso que la próxima vez pues yo lo tengo más vigilado y hace más por culo que salga sin sin vigilancia absoluta y sin ningún animal para que no le estrese porque la verdad es que esto lo he pasado bastante mal y por él básicamente o sea que tuvo que estar cuando o sea tres días fuera de casa y yo lo pasé muy mal que no estuviera en casita así que bueno este es el vídeo de mis dramas de hoy de salseo bueno y a tomar por culo hallo chau